Ya estamos aquí en el Águila, vamos a ver ese bailazo, ese bailongo El Águila, vamos a ver, la salida, vamos a ver, la salida, vamos a ver, las arañas, ¿qué nos hacen? Las arañas, las arañas, las arañas, ¿qué nos hacen? para el comisario de las arañas para el señor José ¿cómo vamos a empezar las arañas? para el señor comisario de la compañía familia sonís como una bocadilla vamos a ir avanzando con otra cositas ¿cómo se lo está pasando? le damos eso porque siga bailando este es más mensajero así la pasó el aire la comunidad de México dice y no te va a sonar en el gobierno de México ¡Rivo! ¡Rivo! ¡Y la bulla! ¡Eso! a través de ahí quedó quien levantó las piedras y se vinieron las las cuñadas pero bueno que no tengo cuñadas eso sí mi amor para Perla y amigas que la acompañan compárense lo cordial la gente de La Concha la gente de San José de Viñedo la gente de Cerro de la Cruz la gente por allá de de Maravillas para mi chacho compárense la gente de Maravillas les anuncio próximo 12 de diciembre daremos el aniversario de Maravillas estará Liberato Rancheritos y sus amigos demanda mensajero ahí nos esperamos próximo 12 de diciembre ahí en el Equido Maravillas vamos a ver la semana que siga bailando rápidamente ahí va el señor de los lonches de la paz la gente de Magón que también nos acompaña la gente de Cancún que pasó a ver el grito de toda la señorita y el chiflido de los hombres amén ahora si andan afinados weyes vamos a ver lo más de los temas como andan con cariño recuerde familia muchachos recuerde que esta fiesta hay que llevarla en paz cero broncas cero pleitos porque van a pagar todos los gastos del evento con mucho esfuerzo hicieron ese aniversario así que los invitamos a que se porte bonito chévere a ver compadre miren ya me regalaron un celular compadre para Luis para Gaby para el adobe esto donde ay maravillas los rancheritos banda mensajero la bandalera de Monterrey y Liberato próximo 12 de diciembre los esperamos racita ahí para mi chancho un saludo cordial hoy vamos a ver este tema para el señor comisario que la solicitó se le llamo en 1911 voy a explicar muy bien mataron a donce hermano y el primo hermano también el jueves 30 de abril como a las tres de la tarde y el jueves 30 de abril murió don Mariano Pérez en las manos con cobarde carreras de la tarde carreras de la tarde esas carreras de cerro perdieron vida y caballos y perdieron su dinero y a los primeros balazos Por el primero que corrió Nadie no peren de ansia Nos pegaron a la mala Si hubieran hablado de necho Otro gallo les calmará Y si no peren le dijo De canoya por ganar Pues así nos convendría De Puerto Andor y Comor Y échale al divano mensajero Unos pasos en águila, sí señor Y si a Vicente de Luna Esta tragedia es tu horror Si yo me presta la vida Lo vuelvo a hacer Correo Nadie no peren de ansia Hoy más y suelo Corrándole Y yo también muero en la raya No soy crea de Por el orden Y si no callo Para el sur Para el norte Cayo María no para el oriente Como formando una cruz Vuela y vuela Palomita Vuela paloma querida Dile al padre de los peres Porque aquí terminó su vida Ándale para ahí quedó Vamos a ver Salud cordial Para ir para Anita Para Yaretsi Para Betty Comparen la gente Que se come de la concha Bienvenidos a los muchachos Cómo no con cariño Para la raza Elegido el cambio Vamos a la gente de La Paz La gente de San José Miñedo La gente de La Concha ¿Para quién? Ah para Laura Y todas sus amigas Por acá Comparen Salud cordial Para Ceret También hay que estar presente Que para Ceret La gente de San José De Fresnillo Zacatecas Que muy pronto Andaremos por allá Comparen Vamos a ir a traer Fayuca Para vender Si venden allá Fayuca Si No le da cara Como Raúl ¿No? ¿Barata? Ahora le sigue La venando Sigue la brotando Y arriba el paso El águila Todo el mundo va a ganar Todo el mundo va a ganar Rincando 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 Mira tu amora Esa te queda en la paz Vaya tu amora Este bonito de San José Miñedo ¡Vamos! 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 ¡Vamos it authenticity! ¡Suscríbete! 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 El comité de festejos ¡Salud Crazy Pobaeport! Saludos ¡SaludYUwww Saludos Pará Pecovare Rigo A la gente de Magón Ahí para la gente de Magón que se está acompañando Para La Raza, por allá que se acompaña De Maravillas Salud sucker �ila a la gente de Maravillas Ahí andaremos el aniversario también el próximo 12 de Diciembre Con un gran elenco musical ¿Sí, Pararon? oterón pero maravillas los compañeros de los semano para y esto para que lo siga bailando como para este es cuando me enseguida en vivo dice la gente de la paz la gente de la paz la gente bonita de San José de León de la concha a ver a mi Luis, a ver a su percal, saludos wow, ahí mereceré es muy bonita cualquiera se enamora con cintureta su bebé va a cambiar cuando ella baila todos la quieren mirar y para toda la comunidad arriba la mano arriba, arriba y grita y grita y grita y grita la raza de la unión en salud a la raza de la unión cualquiera se enamora con cintureta su bebé va a cambiar cuando ella baila todos la quieren mirar con sus figuras y llandas su espirá y grita 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 Vémonos guapas ¡Sale mi dono! 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 Manzanita, tiene todo lo que a mí me excita, como una rica manzanita, dulce y sabrosa en la chiquita. Cumbia, 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 girando barrio, girando barrio, eh, 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 derriba el paso a la águila. Dígame señor, ay para mi tía Berta, ¿cómo está tía? Anda pedo, todavía no, más o menos. Ay, para Carlos, compadre, de la Unión, Coahuila, saludo cordial, toda la compañía. Ay, para Ale, para Jorge, Castillo y toda su gran familia de la Unión, la gente de la Unión, saludo cordial, compadre, bienvenidos. Familia Pacheco de la O, para mi tía Berta y toda su hermosa familia que nos acompaña. ¿El qué? Ay, para la gente del Cerro, saludo cordial. Para la calle, compadre, para la calle, saludo cordial y toda la raza. A la familia Juárez, ay, para la Dove, para mi compadre, Rigo, saludo cordial. Mándale, mándale. ¿Cuál? Ah, lo que sea, compadre. Pero que anda de Castillo y la O, ya no quiero bailar. Compadre, ay para el Dicto, saludo cordial. Ay para las cuotas, saludo cordial para todas las señoritas que se acompañan aquí enfrente. ¿De dónde nos acompañan? Ah, de Magón. Pero no me regañe. Pobre el marido, así le grito, le va a tener todo menso. Oye, compadre. Ay para los muchachos, denle una de las melodías para todo el Comité de Peseco. También por aquí, de ese bonito lugar de Ejido, Ejido Paz en el Águila. Ahí los esperamos el próximo día, 12 de diciembre. Ya me grito, ahí tenemos el aniversario de Ejido Maravillas. ¿Vamos ahí, Liliana? ¿Sí? ¿Nos vamos? Hola, Paquito. Esa melodía para César, que la solicitó. Saludos. Ahí va la raza maravilla que la está solicitando. Se animamos. Ahí para César. ¡Aquí de la Paz! ¡Saludos! Me gusta el cantar al viento, con el que vuelan mis cancades. En mi caballo recinto, mi herida de muy lejos. En mi caballo recinto, mi herida de muy lejos. Aquí vine porque vine a la feria de las flores Un paso en la isla, como en la película Ahí va la fecha de igual a su familia, el segundo rey Atravesé la montaña a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña A ver, a ver, a ver Me gusta cantar el viento, porque vuela me encantaré Y digo lo que yo siento, por roditos abogaré En mi cama con el viento, mi herido de muy lejos Y con ella estoy conseguido A ver, cántele, pánchingo, cántele, ¿cómo dice? Aquí vine porque vine a la feria de las flores Más racio con... Más racio con... Más racio con el viento, mi herido de que sele A través de la montaña Pa' venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores Si alguno quiere apartarla Yo debí ser primero Yo la he de ver traspantada En el huerto de mi casa Como dice Y si sale el can Yo la he de ver traspantada Antes le pude quedar en la feria de las salones Comando con cariño para toda la gente bonita ¿Vieron qué bonito? ¿Vieron qué bonito es disfrutar, compadre? Para el Gabi, haga pinche Gabi es foto Compadre, el saludo cordial para Aarón Y toda la gente de Maravillas Ahí para la Mara, el saludo cordial A la señora esposa de Rancho de Ana A toda la gente que nos visita El saludo cordial Banda mensajera en vivo esta noche, compadre Para el payomo Y la paloma El saludo cordial de la unión A toda la gente de la unión Mis paisanos, saludos A ver, pues, para las familias A usted o Carrasco El saludo muy especial Para el Gabi y Luis Que están por aquí presentes hoy en esta noche Gente que nos acompaña también De por allá de Maravillas Coahuila El saludo muy especial para todos ustedes La raza del Rancho de Ana Compadre que está por aquí presente también La gente anfitriona por aquí hoy en esta noche La gente del Paso del Águila El saludo muy especial para todos ustedes Y felicitaciones para todos los señores ejidatarios Para el comisariado El saludo muy especial Cómo no Para ir para todo el comité de festejos Para todos los donadores anónimos Que hicieron posible este evento El saludo cordial ¿Para quién? Para el Gonza Saludos Oye, Eduard Este melodía Para el Yuna Y esto es la grabación Venga el servidor Se le damos Venga el título para todos los demonios ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba la mano, arriba la mano, todo el pote, girando valla, arriba la caguada, arriba, arriba, arriba. ¡Mira que se muere, se muere, se muere! ¡Mira que se muere, se muere, se muere! ¡Mira que se muere, se muere! ¡Tirando barrio, tirando barrio! ¡Mira que se muere, se muere! La familia Juárez, el club, quiero ver arriba la mamá de toda la gente del Paso, el águila, toda la señorita, mano arriba, y todos los hombres, mano arriba, 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 mano arriba, tira el barrio como se tira el barrio, para acá las señoras, el señorito de las señoritas, mágenele, 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 la gente de Magón, que no picha, compadre, de la unión, de la paz, San José de Viñedo, la concha maravilla, de la concha maravilla, y desde el Paso, el águila, Y ahora, esta noche de aniversario para ustedes Y ahora, muchachos, que de maravillas, comidas, comidas,ombres, relevantes, y nos vemos el próximo 12 de diciembre, muchachos ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!